Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los cultores y culturas reconocidos tesoros humanos vivos que van a aparecer en los siguientes videos y agradecer a la Universidad de O'Higgins por la colaboración en sacar adelante este valioso material que nos va a ayudar a dar a conocer masivamente, esperemos, el valor de nuestro patrimonio cultural y material, especialmente en la región de O'Higgins, de donde provienen todas estas valiosas tradiciones que vamos a conocer ahora. Yo soy Gilberto Acevedo González, soy cantor alopueta, desde hace más o menos 64 años que sigo esta tradición. Vivo en Chimbarongo, radicado acá, acá en Chimbarongo hay más o menos 10 cantores, pero en la región de O'Higgins hay muchos más. La zona de Colchagua es la que tiene la mayor cantidad de cantores a los divinos. Afortunadamente, oiga, la región de O'Higgins no nos ha afectado tanto el coronavirus, pero sí nos ha restringido un poco. Y eso nos da paso a nosotros a seguir creando por esta pandemia, este coronavirus. Juan Andrés Correa Orellana, cuando fue joven, aprendí a cantar a los divinos y al humano, después del trabajo. Primero trabajaba y después a cantar a los divinos y al humano, practicar el verso, la poesía, como se dice. Y tocar la guitarra por diferentes melodías. Cantores hay en la región, hay más de 100. Mujeres y hombres cultores que cultivan la poesía. Soy Santiago Varas Yañez, fui poeta popular desde muy joven, desde cuando estaba en el colegio. Pero la décima la aprendí más tarde al conocer a un maestro, a un Eleazar Cornejo, que fue un gran cantor a lo divino y maestro de cantores. Ahí me inicié en hacer versos a lo divino y posteriormente me aceptaron como cantor y estuve de cantor varios años. Y llegué a ser un cantor, no uno más, sino que fui único en algunas cosas, como ser de cantar mis propios versos, no cantar versos de la tradición. Allí tienes tu lugar Nunca deje de rezar 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 Nunca deje de rezar